Hoy el Ministerio de Trabajo tiene la oportunidad de subordinarse a la ley. Y lo que se cuestionó en su momento es que las razones de la constitución de ese sindicato eran más bien políticas. Bueno, la noticia es que había perdido la inscripción a este sindicato. Sin embargo, el ministro acaba de decir que todavía está en procedimiento este tema. O sea, que desde el punto de vista formal, Fenate Perú sigue siendo un sindicato inscrito en el Ministerio de Trabajo. Escuchemos lo que tiene que decir al respecto Lucio Castro, secretario general del SUTEP. Claramente el sindicato más representativo del Magisterio Nacional. Lucio, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la oportunidad. Y sobre el tema que has planteado, lo cierto es que hoy estamos ante un hecho que da la razón a todo lo manifestado y cuestionado por el SUTEP y que tú compartes. FENATE fue un sindicato inscrito con claros intereses políticos, promocionado y auspiciado por el mismo presidente de la República y por el ex ministro de Trabajo ligado innegablemente a Movadez. Lo cierto, decimos, es que tuvo intereses políticos que se manifestaron en el terreno práctico. Han gobernado, por ejemplo, teniendo presencia en las principales áreas y teniendo un ministro en Educación. Han tenido presencia en el Ministerio de Transporte. Recuerda que Francisco Silva, hoy fugado de la justicia, es profesor militante de FENATE. Bruno Pacheco, secretario general del gobierno de Castillo, y para no ir muy lejos, mira, el señor Edgar Tello, congresista de la República, involucrado con muchas sueldas, y además de investigación por tráfico de influencias, Cate Ugarte, muchas sueldas. Lucinda Vázquez, por vender la prueba de nombramiento. Y si podemos seguir una lista, intereses políticos en el ánimo de apoderarse del Estado y verlo como botín de destruir al SUTED y de apoderarse de la derrama magisterial. Intentos, por cierto, fracasados. Crearon esta organización vulnerando un aspecto esencial y normado en la ley, que lamentablemente el Ministerio de Trabajo, en su oportunidad, no supo observar y que omitió tendenciosamente. Hoy el Ministerio de Trabajo tiene la oportunidad de subordinarse a la ley. Entendíamos que había una resolución, hoy se dice que está en pleno proceso, pero entendemos que el final debe ser el mismo, anudar esta inscripción. ¿Cuál es el rasgo central de esta inscripción que violenta la ley, Nicolás? Bueno, cuando se conforma una federación, esta tiene organismos bases. Y los organismos bases, por decisión, no de sus dirigentes, sino del completo de sus organismos, se incorporan a la federación. Y lo cierto es que esta federación tuvo organismos bases que fueron decisión de sus dirigentes, que reemplazaron a la masa, que no tuvieron en cuenta a la masa y sí decidieron lo que era su interés político. Este es un vicio insalvable, un elemento sustantivo que no ha sido tomado en cuenta, que fue omitido por los funcionarios del Ministerio de Trabajo, que siempre son muy meticulosos. Cuando el SUTE presenta un escrito, tiene casi un mes de atención, revisión y recontra revisión, cosa que no sucedió por los motivos ya conocidos. Lo cierto es que el final es previsible y estamos pues ante una organización que nació muerta y hoy se va a concretar ello. Cuando se inscribe un sindicato, Lucio, tiene que, y sobre todo, le llamaba la atención sobre esto al Ministro de Trabajo, cuando se pretende una representación nacional, hay un mínimo de requisitos que hay que cumplir de representación, ¿no es cierto? De número de afiliados, de procedimiento para elección de los representantes. Entonces, lo que ustedes dicen es que FENATE Perú nunca cumplió con estos requisitos. Nunca cumplió y como te decía, para nadie es un secreto que ha sido una inscripción exprés, lo decíamos en sus comienzos, 22 inicios de trámite, apenas dos días de asumido Castillo, es inscrito. Y lo cierto es que, como tú decías, hay un conjunto de requisitos que se tienen que cumplir de manera certera y un elemento insalvable, que es la consulta a la masa y la decisión de la Asamblea para incorporarse a esta federación, nunca se cumplió. Repito, nunca se cumplió. Por tanto, así hagan todos los esfuerzos, siendo esto un requisito sustantivo en la ley, que no lo cumplen, hoy, mañana, pasado, la decisión tendrá que ser la misma, anular esta inscripción. No estamos en contra de la libertad sindical. Quien desee inscribirse, que se inscriba, respetando la ley. Y lamentablemente, esta organización, respaldada políticamente por el gobierno, aparecida con el ánimo político de destruir y de acoherarse del Estado como botín y de organizaciones que pertenecen a los trabajadores, actuar conforme la ley indica, anulando esta inscripción. Ahora, hubo, yo me imagino que ustedes a nivel del SUTEP y de sus dirigentes históricos tienen que haber hecho un balance de lo que ocurrió, esa especie de desconexión entre la dirección nacional y las bases cuando se produjo la huelga, que fue la que convirtió a Pedro Castillo en un protagonista nacional, ¿no? Ustedes han hecho un balance sobre lo que ocurrió en ese momento. Es cierto, Nicolás. Una cosa es la inscripción de esta organización de forma ilegal y otra cosa es la situación que enfrentamos en el 2017, muy crítica, y motivación de errores de parte del SUTEP. 2017, 2023, seis años han transcurrido y que ha permitido, con una práctica absolutamente diferente, fundamentalmente comunicación, de orientación, esclarecimiento, fortalecimiento de la organización, en favor de los docentes y auxiliares del país, generar nuevamente un clima y un sentimiento de identificación y confianza y credibilidad por el SUTEP, que se traduce en lo más de 300.000 afiliados. Mira, el FENAT tuvo todo el apoyo económico, logístico del gobierno y no alcanzó más de 3.000. Hoy, por ese gobierno o co-gobierno o presencia en el gobierno que tuvieron de más de un año y medio, simplemente en las bases son repudiados. Entonces, la práctica como criterio de verdad se impone. Un SUTEP sujeto a la ilegalidad, un FENATEP ligado a la ilegalidad y a la corrupción. Una última pregunta, Lucio. Hace rato, al igual que lo hemos hablado en relación a la salud pública, uno de los problemas más graves del Perú es la crisis de la educación. Y el exministro de Educación dijo acá en Exitosa, cuando yo le pregunté por el déficit de 120 mil millones de dólares, de soles, perdón, en infraestructura educativa, él me dijo que no, que cuando él había pedido el reporte de la situación al momento de recibir el ministerio, a fines del año pasado se había encontrado con que el déficit había aumentado a 154 mil millones de soles sólo en infraestructura. Y ni hablar de lo que falta en contratación formal de maestros, en la capacitación de los maestros, en dotar de, no solamente de infraestructura, sino de equipamiento a los colegios, de acceso a las nuevas tecnologías, de inversión en todo lo que es el progreso científico y tecnológico para incorporarlo a nuestra educación. Lucio, ¿en qué momento vamos a afrontar esto? O sea, ¿no debería crearse un espacio para que esto se discute y se formulen propuestas sobre cómo enfrentarlo? Porque está claro que con las asignaciones de presupuesto que se están haciendo actualmente, no vamos a poder salir del hueco o resolver esto que ahora le llaman brechas. O sea, necesitamos una gran inyección, crear una especie de fondo para potenciar la educación en el Perú, ¿no? Hay una expresión que siempre utilizamos, Nicolás, que es mirar la educación con ojos de prioridad. Y lo cierto es que durante toda la historia republicana la educación ha servido como motivo de discurso y luego de abandono cuando se ha asumido el poder. Entonces acá lo que requerimos es decisión política para efectos de abordar, de enfrentar y de superar los grandes problemas históricos y estructurales que tiene la educación. Tú muy bien señalabas algunos de esos problemas. Infraestructura, alimentación, siempre decimos calidad, equidad, acceso, capacitación, remuneraciones, conectividad. Son grandes problemas que el Estado y los distintos gobiernos no han afrontado decididamente. Y acá la inyección económica es fundamental. Nosotros, como usted, decimos algo concreto y simple. Cumplir con la Constitución. La Constitución, que es la ley de ley, la carta magna, la que debe regular la forma como actúan todos los que integramos en el país y cómo deben funcionar los poderes del Estado. Ese 6% del PBI para educación es fundamental porque con más presupuesto vamos a tener la posibilidad de enfrentar esos grandes problemas. Y, por supuesto, también la voluntad, la decisión de aquellos que estamos involucrados en educación para ser parte de la solución. Repito, histórica y estructuralmente el Estado ha desatendido su responsabilidad. Y es increíble, Nicolás, que hoy esa lógica de no potenciar la escuela pública, de desfinanciarla, persista. Uno revisa ese proyecto de ley 2951 que promueve el congresista Cabero en donde se plantea los vouchers en educación, disque para mejorar la calidad educativa, que es lo que se promueve. Que el Estado, que la escuela pública y su presupuesto se recorte más y ese presupuesto de la escuela pública vaya en favor de la escuela privada. Lejos de potenciarla, se busca desfinanciarla para promocionar la privatización y no el fortalecimiento de la escuela pública. Por eso vale la oportunidad para exigir al Parlamento que sintonice con el sentimiento de los trabajadores y de la población y proyectos de ley de esa naturaleza se han archivado definitivamente. Potenciar la escuela pública, que el Estado asuma su responsabilidad para con la educación. Es fundamental si queremos salir adelante y enfrentar seriamente los problemas de la educación. Claro, el problema es que nunca hay tiempo para esto, mi querido Lucio, nunca hay tiempo para discutir eso. Leí un reporte de la revista Semana que hablaba sobre cuál era el mejor colegio, era un colegio en la China, donde los chicos llegaban y recibían, fíjate tú, desayuno y almuerzo. Los chicos recibían atención médica, o sea, ojos, boca, evaluación de situación de salud física y mental. Se hacía prevención de salud, se hacía vacunación en el colegio. Era extraordinario, pero además los chicos recibían una educación de extraordinaria calidad porque sus maestros eran los mejores, los más calificados, sino tenían acceso a todas las tecnologías y había un esfuerzo por detectar las potencialidades de cada cual. Alguno terminaría siendo un gran técnico científico, el otro un gran deportista, un gran músico, pero todo eso se trabajaba desde el colegio. Entonces, tu paso de 10, 11 años por la escuela pública terminaba convirtiéndote en un ciudadano útil. No, y además de todo lo que hay que aprender con respecto al trabajo en equipo, al respeto al derecho de los demás, la formación de ciudadanos. Es decir, ¿cuándo vamos a discutir esto, mi querido Lucio? ¿Cuándo va a haber tiempo para ocuparnos de los problemas que son trascendentes para el Perú? Ningún país ha llegado al primer mundo sin resolver su problema de educación y nosotros estamos lejos siquiera de tener tiempo para hablar del tema. Han alcanzado desarrollo mirando con ojo de centralidad la educación. Si el Perú quiere aspirar a esa situación, tiene ya la receta. Te doy un ejemplo de cómo en educación las medidas son efectivas, pero malas. Se creó en el país los colegios de jornada escolar completa como idea muy buena, pero cuando no se acompaña de elementos también sustantivos, fracasa. Tú creas un colegio de jornada escolar completa de 8 a 4 de la tarde, porque más horas para los estudiantes van a significar más aprendizaje, pero no lo acompaña de alimentación. Tienes alumnos que de 8 a 4 de la tarde muchos de ellos están en el colegio y no tienen sus insumos alimentarios que les permitan estar en el colegio dedicados enteramente. Entonces, el Estado impulsa una medida incompleta. Fracaso. Entonces, situaciones miradas y políticas de esa naturaleza deben cambiar y aquí lo que tú señalabas, la participación de los actores involucrados en educación es fundamental y el Estado ha sabido considerar a los actores en tiempos de conflicto, nunca en tiempos de paz. Increíblemente, así se gobierna en el país. Lucio, tenemos lamentablemente que terminar por el día de hoy con esta conversación, pero yo creo que ya llegó la hora de salirnos del fango, como digo yo, de revolcarnos en el fango y de empezar a ocuparnos del país que queremos construir y uno de los temas clave, por supuesto, es el de la educación. Muchas gracias a Lucio Castro, secretario general del SUTEP, Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú, por atendernos.